A los pies del sardinero se respira ganador Mis paisanos, verdes y blancos, son testigos de este honor Por tener a un noble equipo que es orgullo en mi región Los colores de la tierra, tú defiendes con pasión El verde intenso de las montañas y el blanco espuma de tu bravo mar Gasta y rata, no te faltan, vamos juntos a ganar Rápido, de Santander, te llevo en mi piel Rápido, un club ganador, vives en mi corazón Rápido, de Santander, te llevo en mi piel Rápido, lucha y punto honor Muere, por ti tu afición Rápido, estés donde estés Rápido, Rápido, mi Rápido de Santander